Son los datos del barómetro electoral de Castilla y León Televisión. Aunque el Partido Popular ganaría las elecciones con 10 u 11 concejales para gobernar con mayoría, necesitaría negociar un acuerdo con vos o incluso con ciudadanos que mantendría un concejal y podría convertirse en llave. Sin embargo, los 10 concejales como máximo que podría obtener el PSOE le darían una oportunidad para la Alcaldía, siempre con los votos de Izquierda Unida Podemos, aunque con la incógnita de qué haría Ciudadanos. Vamos, Palencia estaría a solo un punto de poder entrar en el reparto de concejales. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con esa encuesta. Como telón de fondo continúa la campaña electoral. Hoy el PP ha tenido su acto central en Villamuriel de Cerrato, una localidad que es, dicen, el mejor ejemplo de lo que es la buena gestión del PP, con creación de empleo, oportunidades y con una buena conexión tanto por tren como por carretera. Y desde el Partido Socialista se han presentado una nueva iniciativa Quédate en la plaza mayor que tiene a los jóvenes como eje principal. Hasta 1.000 euros por hectárea son las pérdidas que van a asumir los agricultores en las parcelas de secano más afectadas por la sequía. Una circunstancia que se suma a la que está siendo la siembra más cara de la historia debido a la subida de los precios de carburantes y fertilizantes. Algunos cultivos como la alfalfa se dan por perdidos. Conciertos, visitas virtuales o teatros principales son algunas de las propuestas que llegarán a los museos municipales los días 18 y 19 de mayo con motivo del día y la noche de los museos. Toda una velada cultural que se podrá disfrutar hasta las 10 de la noche. Y en el capítulo deportivo ya anunciamos que no tiene ninguna duda pero tampoco ninguna certeza Palencia Baloncesto presentará candidatura a la final a 4 pero hoy hablaremos de la posibilidad y muy cercana de que tanto Palencia Turismo como Palencia Fútbol Femenino aunque no lo lograron en la cancha si podrían ascender en los despachos. Bueno, Palencia Fútbol Femenino sí que lo logró en la cancha pero no lo dejaron. El Partido Popular vencería en las elecciones del 28 de mayo con 10 u 11 concejales y podría gobernar en mayoría con Vos que obtendría uno o dos ediles. En la horquilla, eso sí, más favorable para ambos. El bloque de la derecha necesitaría al representante que obtendría Ciudadanos si alguno de los partidos perdiese uno de sus sediles. Ese es el titular que nos deja la segunda parte de la encuesta que Sigma 2 ha hecho para Castilla y León Televisión referente al Ayuntamiento de la capital, Valentina. ¿Qué más datos refleja Álvaro Lantada? Pues nos cuenta también que el Partido Socialista obtendría entre 9 y 10 concejales y que en el mejor de los escenarios podría llegar a la mayoría absoluta siempre y cuando obtuviese el apoyo de los dos que conseguiría Izquierda Unida Podemos y el que mantendría Ciudadanos. Un barómetro que revela el importante papel que van a tener en estas elecciones los indecisos. Con respecto a la valoración que los encuestados hacen de los principales líderes, la mejor parada es Miriam Andrés con un 5,4, la única que aprueba porque el resto suspende. Hay dos escenarios posibles, uno con más probabilidades que el otro. El primero habla de un pacto por la derecha de los 10-11 concejales del Partido Popular con los 1 o 2 que obtendría Vox. Esta horquilla podría en ambos casos hacer determinante al concejal que esta encuesta le da a Ciudadanos. El segundo nos habla de un pacto por la izquierda de los 9 o 10 concejales del PSOE y los 2 de Izquierda Unida Podemos. En el mejor de los escenarios sería imprescindible el apoyo del concejal que obtendría Ciudadanos. En términos generales, el Partido Popular ganaría las elecciones con el 38,1% de los votos. El PSOE se quedaría como la segunda fuerza más votada con el 35,6%. Podemos Izquierda Unida irrumpiría en el arco político con dos ediles. Vox podría sumar uno más que en el mandato actual y Ciudadanos descendería de 3 a 1. Vamos Palencia con el 3,9% de los sufragios se quedaría fuera, aunque a tan solo un 1,1% de llegar al 5 necesario para entrar un concejal que de conseguir restaría a Vox o al Partido Popular. Esta última estimación deja el panorama mucho más abierto que la que publicamos en marzo, que daba una mayoría clara de 13 concejales al bloque de la derecha. Por lo tanto, desciende ese bloque de la derecha y crece el de la izquierda, sobre todo el Partido Socialista. Esta que ven es la valoración que los encuestados dan a los candidatos. Tan solo aprueba Miriam Andrés con un 5,4%, por debajo del 5% el resto, el que peor nota obtiene el candidato de Ciudadanos. Con respecto al conocimiento de los candidatos, este es el orden. En primer lugar, Alfonso Polanco, seguido de Mario Simón, Miriam Andrés y Sonia Lalanda. Domiciano Curiel de Vamos Palencia está por delante de Rodrigo San Martín. Y quinto día de campaña, abrimos el bloque electoral. Recuerden que el tiempo que le damos a cada partido político viene marcado por una ley, la electoral, que estamos obligados a cumplir. El Partido Popular ha celebrado hoy su principal acto de campaña en Villamuriel de Cerrato. Lo ha hecho con la presencia de la consejera de Movilidad de la Junta, que ha venido a apoyar tanto al candidato de la localidad como al de la capital, Alfonso Polanco. El PP, que ha sido el único partido que ha presentado lista en todos los municipios de la provincia, ha elegido hoy Villamuriel de Cerrato como ejemplo de la buena gestión del partido. En esta legislatura lo que hemos hecho es apoyar a las empresas, además en momentos muy difíciles como ha sido la pandemia durante el COVID. En esta legislatura muchas empresas se han asentado en Villamuriel porque nuestra política ha sido de facilitar las cosas a las empresas que se querían asentar. Ha habido más de 40 millones de euros de inversión. Ya te doy la enhorabuena por anticipado porque representas lo bueno que tiene el Partido Popular. En Villamuriel, en el mes de mayo, se han firmado ya más de 500 contratos a personas que se encontraban en el desempleo. Eso quiere decir que lo sabemos hacer. Los populares insisten en que son los únicos que de verdad apuestan por el medio rural. Estamos trabajando en ese estudio de viabilidad para la plataforma logística. Es fundamental para Palencia, para Sualfoz, porque además es un cruce de caminos. Una manera de aunar fuerzas entre los municipios de la provincia y la capital con su candidato Alfonso Polanco a la cabeza. Palencia es una tierra de alternativas. Palencia y Sualfoz es un eje de desarrollo muy potente que seguro, con los apoyos logísticos, con la nueva movilidad y con las alternativas y nuestra baja presión fiscal va a hacer que cada vez más la conozcan y quieran venir a sentarse a nuestro territorio. Convencidos, dicen desde el Partido Popular, de que la provincia se va a teñir de azul tras las elecciones. Los populares insisten en que esa apuesta por el medio rural la demuestran cuando gobiernan, como por ejemplo con la variante de Guardo. Dije que sacaríamos a licitación el proyecto y obra de Guardo y en las próximas semanas lo verán publicado en la plataforma de contratación. Y la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Palencia, Miriam Andrés, ha dado a conocer la iniciativa Quédate. Entre sus objetivos se facilitará a los jóvenes el acceso a la vivienda. Retener a los jóvenes para evitar la pérdida de población, con ese objetivo los socialistas trabajarán en varios ejes, transporte, vivienda, empleo y ocio y cultura. Vamos a orquestar un grupo de ayudas, sobre todo para aquellos universitarios palentinos que van y vienen a Valladolid. Sabéis que el coste anual de ese transporte es alrededor de 600 euros. Y en materia de vivienda buscarán locales céntricos que puedan ser susceptibles de convertirse en viviendas para jóvenes trabajadores. Y sobre las colaborativas de campos góticos... Hemos solicitado hace ya un mes, mes y medio, a la jefa del Servicio de Planeamiento Urbanístico que nos dé un listado de las parcelas ubicadas en el término municipal, tanto parcelas dotacionales como parcelas de uso residencial. Una vez que tengamos ese escrito, veremos saber en qué parcelas se pueden ubicar. Pero, desde luego, lo que no es de recibo es perderlo. Además, pondrán en marcha un plan de empleo joven para recién titulados, tanto en el sector público como en el privado, y también un centro de negocios para teletrabajar, dotado de pequeñas oficinas. Y, por su parte, el candidato del PSOE a la alcaldía de Villamuriel, Amador Aparicio, también quiere construir vivienda social en su localidad y dotar de más uso al polígono industrial. De protección oficial en régimen de alquiler o incluso poderlas comprar, pero a un precio razonable, ya que Villamuriel somos un pueblo de tanta gente joven. Ciudadanos, va a rehabilitar de forma integral, dice en la situación de pequeñas, y vuelven a gobernar. Proponen instalar pantallas sonoras en las vías para aislar el ruido de los trenes. En duplicar el parque indisuasorio al otro lado de la pasarela, en ampliar y unir la plazuela de la Junta, en la plaza Díaz Caneja, con los jardines de la calle Baceos, en un paso grande, amplio y ajardinado, transformar las rotondas de San Lázaro y víctimas del terrorismo para evitar ese atasco. Izquierda Unida Podemos optan por hacer municipales distintos servicios, como la grúa o la protestora de animales, en este caso para dar un servicio todos los días, las 24 horas. También abogan porque todas las escuelas infantiles sean públicas. Y Sonia Lalanda ha explicado hoy su programa en una entrevista que pueden ver a las 4 y cuarto y a las 9 y media. No pasará, dicen sillones, sino programa. Y la decisión de exigir la alcaldía, si están en condiciones, la tomaría Madrid. En Asuntos Municipales, Vox anuncia que votará mañana en Pleno en contra de la modificación del Peri 5, un trámite necesario para la construcción de unas 300 viviendas en los entornos del Canal de Castilla. Recuerdan desde Vox que es un problema que arrastra el Ayuntamiento desde época de Leodoro Gallego. Pedirán posponer la decisión para elevar a Pleno. Una solución que consiga lograr el equilibrio entre los propietarios y el respeto a esa zona verde. Proponen, por ejemplo, permutar terrenos de la Darsena con los de la calle Jardines y evitar así saturar de casas ese lugar. También aseguran que hay que desarrollar los viarios en esa zona para evitar saturar de tráfico. Que tenemos un derecho... Que tenga salidas. Que la gente cuando viene y sabe que va a ir a trabajar, sabe que va a encontrar aparcamiento con facilidad. Que va a poder ir a trabajo con facilidad. Entonces, siempre, cuando se plantea un Peri, lo primero que tienes que hacer es procurar que tenga salidas. Entonces, mañana, el alcalde, nosotros hemos intentado, partiendo de estas premisas, de que los propietarios tienen derecho a su aprovechamiento y los ciudadanos, la ciudad y el ayuntamiento tienen derecho también a diseñar la ciudad que quiere de futuro, hemos planteado la posibilidad de, bueno, pues retrasarlo. Al margen de ese asunto, los ecos de la celebración ayer de San Isidro nos dejan otros titulares. El campo cifra en 1.000 euros por hectárea las pérdidas en secano. En toda la comunidad, si se cumplen las previsiones de las organizaciones agrarias, se perderían unos 2.000 millones de euros. La sequía obliga a muchos agricultores a adelantar el primer corte de ese forraje que ocupa gran parte de la superficie de cultivo de la provincia. Además de la falta de agua, este año han soportado las heladas del mes de abril y el ataque de plagas. El primer corte de alfalfa en tierra de campos ha obtenido escasos rendimientos. La sequía y las heladas de las últimas semanas han afectado al crecimiento de este forraje. Este año pensábamos que iba a venir bueno porque la verdad que en invierno llovió bastante y eso a la alfalfa la viene muy bien, pero luego ha dejado de llover, no llueve nada y encima por las noches hace frío que la viene mal a la alfalfa. Los agricultores de tierra de campos califican la situación de grave. El primer corte lo han tenido que adelantar en algunos casos hasta tres semanas. Ahora las esperanzas están puestas en los siguientes cortes, pero todo va a depender del tiempo. Aunque el primer corte va a ser ya malo, pero la alfalfa se suele segar dos, incluso alguna vez tres veces. Entonces, pues podía darse un segundo corte bueno, claro, si lloviese en mayo, pero de momento el tiempo no da lluvia. Esta situación repercutirá en el precio de este forraje. De hecho, actualmente ya se paga el doble que en campañas anteriores. Una situación que afecta directamente a los ganaderos que verán incrementado el coste del alimento para sus animales. Y Palencia está lista para la noche y el Día de los Museos. Se va a celebrar los días 18 y 19 de mayo, jueves y viernes. El Museo del Agua, el Centro de Interpretación del Románico y el de Victorio Macho abrirán sus puertas de forma gratuita. Visitar el Centro de Interpretación Victorio Macho como nunca antes se había hecho y ver, gracias a las nuevas tecnologías, la ciudad de Palencia desde los ojos del Cristo de Lotero. Con iluminación artística, con música envolvente, con diferentes olores para poder disfrutar del centro a través de los sentidos. Es una de las propuestas más atractivas que se llevarán a cabo en Palencia con motivo del día y la noche de los museos. Los tres espacios municipales abrirán sus puertas el jueves de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde y el viernes a partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Una velada en la que se podrá disfrutar, además, del teatro en el Punto del Románico. Tres pases de teatro familiar a las 5 y media, a las 6 y media y 7 y media de la tarde. Y de la música celta en el Museo del Agua. Trabajamos pensando en propuestas, contando con personas en las que confiamos que nos lo pueden hacer. Todo acompañado de sorteos de productos para disfrutar de una jornada en la que se pondrá en valor la cultura a través de todos estos centros. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Comienzas hablando de balonmano. Y de fútbol femenino. A la par, porque el pasado fin de semana la verdad que fue lamentable. Fue un domingo negro, negro, pero siempre aparece la luz. Y la luz ahora para uno y otro equipo, Palencia Turismo y Palencia Fútbol Femenino, está en los despachos. No, pero quizás sí. El pasado domingo, Palencia Turismo se quedó a las puertas de ascender a la división de honor plata femenino. Y el Palencia Fútbol Femenino cayó eliminado en la primera ronda de la fase de ascenso a la que se le obligó a jugar. Pese a tener derecho al ascenso directo como subcampeón de grupo y no poder ascender a la Liga Gonalpi, el Burgos C. Pero no todo está perdido. Es más, se puede ganar en uno u otro caso en otra cancha, la de los despachos. Las de Rodrigo Jordén tenían que ganar por cinco goles al Granada para quedar primeras de grupo y ascender. Hicieron lo primero, pero solo ganaron por uno quedándose a las puertas. Sin embargo, siempre suele haber vacantes grupos que no se cuadran, renuncias, invitaciones. Y en ese caso, las palentinas pueden tener preferencia por puntuación en la fase. Así subió hace unos años el Pizzería La Nora a primera. La mediación del dirigente Carlos Sainer ahora integrado en la Federación Española siempre es una baja a favor. El caso del Palencia Fútbol Femenino es todavía más enrevesado. Ha caído en la fase de ascenso ante el navega, pero le han asegurado verbal que no oficialmente que ese equipo de la Liga Gonalpi la próxima campaña como subcampeón. De otra manera, no tendría sentido que se juegue la final por el ascenso entre el navega y el medida. Si no le dan el merecido ascenso al cuadro morado, subirían tres equipos del grupo B y ninguno del A, un absurdo. En ese caso, no es descartable que recurra a los tribunales. La solución tardará un tiempo. Nos vamos, mientras tanto, con el Palencia Cristo Atlético y qué va a hacer cara al futuro y si hay o no fusión. Yo más bien diría infusión. Si alguien piensa que con el descenso del Palencia Cristo Atlético la fusión es más fácil, está equivocado. Es más, está muy alejada. Hay que darse cuenta que uno es un club cuyos dueños son los socios y el otro una sociedad anónima deportiva cuyos dueños son accionistas. En este caso, el mayoritario, el intermediario Eugenio Botas. Así que el acuerdo a nivel administrativo se antoja complicado. Lo que el Palencia Club de Fútbol propone es pagar el dinero que haya podido adelantar la familia Nieto, integrar Palencia Cristo Atlético para absorberle. Aunque David Nieto aceptase esta fórmula, que no parece, la decisión no sería suya, sino de la masa social, que muy posiblemente no estaría por la labor. Otra cosa es que se llegue a un acuerdo de colaboración, manteniendo a ambos su identidad propia, pero a este punto no se ha llegado. Así que posiblemente ambos clubes salgan la próxima temporada por separado, anunciando equipos que aspiran al ascenso. El Palencia Club de Fútbol, ahora con la posibilidad de jugar en la balastera, se siente fuerte, ve una vía de ingresos para poder hacer un equipo competitivo e invertir. El Palencia Cristo Atlético quiere mantener a alguno de los jugadores con más carisma de la actual plantilla, incorporar a chavales prometedores del filial como Fabiano Amado y realizar fichajes que le den empaque al equipo, porque su aspiración será el ascenso. Cuando dijera lo sucedido, empezarán a planificar deportiva, social y económicamente la próxima temporada. Y nos vamos con baloncesto, con el Zander, pero antes anunciamos que Palencia Baloncesto va a solicitar ser sede de la final A4. El problema es que estudiantes y Burgos también lo van a hacer y aquí no prevalece los méritos deportivos. Hasta el martes hay opción de hacerlo, pero ya lo adelantamos. Palencia Baloncesto pide ser sede. El viernes se pone punto y final a la liga regular en la Léboro en horario unificado. Para el Zander, Palencia será intrascendente porque ocurra lo que ocurra ante el Melilla acabará segundo. Busca otros retos para motivarse como acabar imbatido en casa y tener buenas sensaciones cara al playoff. Melilla, que no se ha perdido ninguna temporada en Léboro desde que se fundó, ya está descendido y poco más se juega que el orgullo. Zander Palencia, además, ya tiene rival seguro en el playoff que arranca la próxima semana. El Alicante, noveno en la tabla. Equipo del que llegaron Pedro Rivero y Chum y Ortega, los dos líderes sin duda del proyecto Zander. En la liga, doble triunfo Palentino, con autoridad en Alicante y con alguna dificultad en el pabellón. Magrión no jugará ante Melilla, pero sí probablemente ante Alicante, ya que su recuperación de la subluxación del hombro va por buen camino. Hay otro partido del playoff ya confirmado, el Coruña-Gipuzkoa. Estudiantes Lleida, Valladolid y Burgos, empatados a puntos, jugarán las otras dos eliminatorias. Pero sin definirse todavía cómo se emparejarán. Y nada más, nos vamos rápido con petaca incluido a Becerril porque hoy desde las seis menos cuarto dos partidos del trofeo Plas Pisa. Además son fiestas en Becerril. Eso es, pues disfrutar y muy buena tarde. Igualmente. Y no hay grandes cambios en el tiempo. No hay grandes cambios en el tiempo de cara a la jornada del miércoles. Así, la temperatura máxima en la zona de la montaña palentina será de 16 grados, incluso mucho más baja, como podremos ver en Braño, será donde se quedará en los 11. La temperatura mínima, como venimos registrando estas últimas jornadas, será más bien baja, pudiendo oscilar entre los 0 y los 3 grados. Nubes de evolución, pero sin riesgo de precipitaciones a lo largo del día. Lucirá el sol en Buenavista o en Herrera de Pisuerga, también en la comarca de la Vega de Saldaña, donde la máxima será también de 16 grados y la mínima podría caer hasta los 2. De 17 o 18 grados será la máxima en Carrión, Villalcazar o población de campos, también en Osorno o Lantadilla. Temperaturas que podrían subir ligeramente en Monzón, Fuentes de Nava o Paredes, donde la máxima podría alcanzar los 19 grados. Pero como decimos en mínima baja, toca abrigarse porque la temperatura podría caer hasta los 4 grados a pesar del sol, que nos acompañará durante todo el día. Temperaturas muy similares a las que encontramos en la comarca de Cerrato, donde la máxima podría subir también hasta esos 19, 18 grados y la mínima quedarse en torno a los 4. Acompaña el sol, pero el viento da una sensación térmica de más frío, como estamos observando en estos últimos días. En la capital también sin cambios, temperaturas entre los 18 y los 3 grados y nubes de evolución con tendencia a despejarse. Y de cara a los próximos días podría mantenerse la tónica de estas temperaturas, pero podrían llegar las lluvias a la capital. Vuelve Palencia Legua a Legua una propuesta de la Diputación para practicar deporte y conocer nuestros pueblos. Ponte a prueba esta primavera corriendo una legua en Mazariegos, Piña de Campos, Calzada de los Molinos y Baltanas. En familia con amigos, disfruta de un domingo muy especial en tu provincia. Y el jueves 18, la Villa Romana La Olmeda acoge el concierto Música en La Villa a cargo de John Fellingan. El acceso a La Olmeda es gratuito y se puede disfrutar a lo largo del día en el yacimiento de su música. El horario de apertura de La Villa es de 10 y media a 6 y media de la tarde. Ya comienzan las muestras alimentarias de 2023, donde se acerca la variedad y la calidad de los alimentos de Palencia a distintas localidades de la provincia. La próxima tendrá lugar el 21 de mayo en Grijota, con motivo de la celebración de la séptima Feria del Par. Más información a las 8, que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.